Tras la detención y extradición del Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa se fracturó. Ya no hay compadrasgos entre los Chapitos y el Mayo Zambada, y mientras el Chapo actualmente cumple una condena de por vida en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, sus hijos decidieron buscar el control de la organización criminal, de acuerdo con un reporte de inteligencia hackeado por el Grupo Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y aquí es donde entra la máxima de divide y vencerás. En un reporte del ejército fechado en marzo de 2020, que fue retomado por el diario Milenio, se explica que una de las estrategias de la Secretaría de la Defensa Nacional, era esperar que las propias rupturas dentro del cártel de Sinaloa, causadas por las luchas internas por el poder de los hijos del Chapo, permitieran un eventual debilitamiento del cártel, que además sería aprovechado por grupos antagónicos, principalmente el cártel Jalisco Nueva Generación. En el reporte, según Milenio, se explica que los Chapitos se volvieron más violentos, luego de que su padre fuera detenido, y han comenzado a enfrentarse con las otras tres facciones del cártel de Sinaloa. Los Mayos, los Guanos y aquellos bajo el mando de Rafael Caro Quintero. Por su parte, la estrategia del Mayo Zambada ha sido la de la negociación, y la de respetar el coto de liderazgo de los hijos de su compadre el Chapo, aunque a la expectativa de cualquier eventualidad, para posicionarse como líder hegemónico, señala el reporte. En otra parte del reporte se señala que el ejército detectó en agosto de 2021, la división del brazo armado de los Chapitos denominado los Cazadores, quienes adquirieron artefactos explosivos para utilizarlos contra los Guidio Ucesición de los Mayos, en una escalada de la pelea por las plazas en Magdalena y Santa Ana, en el estado de Sonora. La inteligencia militar identifica en su reporte a la célula de los Cazadores, como la encargada de realizar ejecuciones a nombre de los Chapitos, y es liderada por Jesús Humberto Limón López alias el Cazador o el Chubeto, uno de los hombres de mayor confianza de los Chapitos, quien fue capturado tras un enfrentamiento con militares en el municipio de Altar, el 6 de noviembre del 2021. Humberto Limón López fue vinculado a proceso por delincuencia organizada junto a sus dos principales lugartenientes, Judas René Luna alias el Chapo Luna y Martín Enrique Ochoa García alias el Chapo Megan. Según reportes de inteligencia militar, Chubeto continúa dictando instrucciones desde la cárcel, y la zona permanece en poder de su hermano, el heredero de la región, Salvador Limón López. El mismo reporte señala que en septiembre de 2020, los Guidios planearon asesinar a el cazador cuando se escondía en un rancho en Tubutama Sonora, y que incluso habían contratado cinco francotiradores para esa tarea, a quienes le pagarían un millón de pesos a cada uno, aunque al final la gente del Chubeto se enteró, y logró evitar la agresión. Respecto a los guanos, encabezados por el hermano del Chapo, Aureliano Guzmán, no son identificados como un grupo especialmente relevante en las peleas internas por el control del cártel de Sinaloa, como tampoco lo estaba Rafael Caro Quintero, quien desde 2020 mantenía un perfil bajo, y quien fue detenido en julio pasado por elementos de la Secretaría de Marina. A pesar de toda esta violencia y las fisuras internas, al menos los liderazgos de los chapitos, los mayos y los guanos han tenido que sentarse a negociar rutas de trasiego de drogas y tráfico de migrantes para evitar choques entre liderazgos locales en Sonora. Según el Ejército y el Centro Nacional de Inteligencia, el cártel de Sinaloa tiene presencia en 20 estados de México, y mantiene enfrentamientos con al menos 8 grupos antagónicos, como el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Juárez y el cártel de los Beltrán Leiva, informó Milenio. Los documentos filtrados establecen que el ejército identifica como líder del cártel de Sinaloa de la facción de los chapitos, a Iván Archibaldo Guzmán Salazar alias El Chapito, y como segundo al mando, Jesús Alfredo Guzmán Salazar alias El Alfredillo.